Música Eres tu mi gran tesoro, por ti lo he vendido todo, para comprar este cambio. La Nación Solemne es una entrega total a Dios, es el sí definitivo, un sí entero, sí condiciones a la voluntad de Dios. En la entrega, en la iglesia, en esta comunidad a la que Él me llama. Música Cuando llegué al monasterio me llamó mucho la atención la felicidad de las monjas y poco a poco fui conociendo a la orden de predicadores. Como decía un hermano dominico, nunca tuve mérito porque la orden siempre me gustó demasiado, pues a mí me ha pasado igual. En la orden he encontrado a mi familia, el carisma que realmente me gusta, el vivir en la verdad y la alegría de nuestro padre Santo Domingo. Música Los jóvenes de nuestro tiempo no estamos preparados para el compromiso, pero cuando Dios llama es un regalo, en el regalo no hay temor. Es decir, yo el miedo al principio un poco sí, sin embargo conforme he ido avanzando en este camino me he ido fiando de Él. La confianza y el abandono es lo que me da fuerzas para seguir adelante, sin miedo, a lo que Él me tiene preparado. Música A un joven que siente la llamada vocacional le diría que no tuviera miedo. El Señor llama y a veces pensamos que nos lo quita todo, sin embargo Él nos da mucho más de lo que nosotros podemos entregar. Le diría que fuera valiente. Música Cristo, Cristo, tú eres mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Permanecer en el amor de Cristo es lo que nos da fuerzas para dejarlo todo por algo más grande, algo que nos supera. La gente piensa que perdemos la vida respondiendo al Señor, y es cierto. Pero perdemos una vida a veces vacía de sentido para ganar una vida feliz en la entrega a Jesucristo. Nosotros elegimos una vida verdadera, no estamos hechos para vivir a medio gas conformándonos con lo que nos ofrece el mundo. Estamos hechos de pedacitos de cielo, como decía San Juan XXIII. Nosotros llevamos el cielo dentro y esto es lo que nos hace feliz, que los demás también conozcan el amor de Dios a través de nuestra vida y de nuestra entrega. A las puertas de tu corazón vengo y amo. Os invito a todos a que os alegréis conmigo, porque Dios me llama a un sí para siempre en esta comunidad, rezando por todo el mundo, intercediendo por cada uno de vosotros. Que Él lleve a término la obra que han comenzado en mí. Gracias a todos y os espero aquí en la profesión solemne.